Oye, esta canción va a dedicar hasta el cenizo dejas Soy el papoy del cenizo, el de la silberado Una tres cincuenta y siete para cualquier atentado Por las calles del aredo me miran bien enfiestado Los que quieran paniquearme van a salir panicados Soy el papoy del cenizo, el de la silberado Una tres cincuenta y siete para cualquier atentado Por las calles del aredo me miran bien enfiestado Los que quieran paniquearme van a salir panicados Del cenizo pa'l aredo me la paso patrullando Con mi primo el Sergio que siempre lo traigo a un lado Moviendo motas yo le saco negociando Y pa' levantarme a ritmo de vez en cuando Con mi tío el killer con el que me aviento el guiso La movemos en el aredo pero somos del cenizo No tengo miedo ya no hay nada que me asombre Me dicen el papoy de tarea les dejo el nombre Así la zumbo de repente cargo el cuerno No soy tan malo pero si me vale ver no En mi memoria dos angelitos que llevo Roberto Villarreal y mi primo Miguel Saucedo Me gusta pelear mis gallos las apuestas y los fierros En mi mente en mi familia porque eso es lo que más quiero Mi padre tal hackeado pero ya sabe aca lo espero Para que me de su escuela o de repente yo lo enseño Soy el papoy del cenizo el de la silberado Una tres cincuenta y siete para cualquier atentado Por las calles del aredo me miran bien enfiestado Los que quieran paniquear me van a salir paniqueado Soy el papoy del cenizo el de la silberado Una tres cincuenta y siete para cualquier atentado Por las calles del aredo me miran bien enfiestado Los que quieran paniquear me van a salir paniqueado Mire compa no confío andan de moda los enemigos Si me caigo me levanto y si no puedo es pedo mío Ando aquí en Texas un bando traficándome la vivo También en Nuevo Laredo estoy bien pilas con mis primos Con mi primo el chevere pegándoles pa' arriba Tapriñamos bien el jale pegamos varias mochilas Son varias pa' San Antonio otras se van hasta la estrella Bien macizo el tiro pega pura pinche mota buena La troca paletosa juntos vamos al bergazo Con las del comando tapizada de lagartos Algo bien belicoso con mi esclava mamalona Vario destiemble el culo cuando miran la Ramona Sanjuditas te pedimos que nos cuide y nos proteja La calle está dura pero usted nunca nos suelta Siempre nos acompaña a veces no nos damos cuenta Que siempre tira espina por eso se le respeta El papoy a muchos les preocupa como soy Aunque no parezca mal un pelotazo si les doy Y es que nunca me he dejado mucho menos estos tiempos Que ya cualquier putito se quiere poner al pido Soy el papoy del cenizo el de la Silverado Una 357 para cualquier atentado Por las calles del Laredo me miran bien enfiestado Los que quieran paniquearme van a salir panicados Soy el papoy del cenizo el de la Silverado Una 357 para cualquier atentado Por las calles del Laredo me miran bien enfiestado Todos los que quieran paniquearme van a salir panicados Y hay que ver rezar Es el comando El finche macabélico Esta vez Pal papoy del cenizo del Laredo, Texas Y un saludo de parte de él Pa' su primo el Chevere Pa'l cono que anda la vuelta y vuelta Pa'l Frankie, pa'l Jimmy, pa'l Changin Pa' sus dos primos que se encuentran tirando tiempo Pa'l Piwi, pa'l Javi, pa'l Alejandro, de Río Bravo Pa'l Leo, y un saludo para el boy, de la cuadra Pa'l Toro, que anda la venta y venta Pa'l Mikey, pa'l Tito, pa'l José Cabello Pa'l Jerry Pérez, pa'l Andrés Arce Pa'l Chepo, pa'l Esteban, pa'l David, pa'l Ezequiel Pérez Por último, pa' su tío el killer Pa' su mamá que siempre lo apoya Es el comando exclusivo Pinche macabélico El papoy del cenizo Pinche macabélico Gracias.